Con estos tarros de proteínas que nos venden, que son de 500 gramos o hasta más gigantes, el exceso de proteínas es malo. ¿Por qué? Porque me aumentan los niveles de uria. Eso lo vamos a ver al final. Los niveles de uria. Esos niveles de uria son muy importantes, tenerlos controlados porque aumenta, perdón, disminuyen el pH del... No se está viendo la presentación. No, no, no la estoy presentando. Estaba hablando aquí. Bueno, les está comentando que los niveles de uria son tóxicos, altos son tóxicos, y estos tienen que ser eliminados principalmente por la orina. Sin embargo, también pueden, a través de las lagañas, a través del cerumen de los oídos, también encontramos unas cantidades de uria. Lo que pasa es cuando consumimos en exceso estas proteínas, si no hacemos un gasto adecuado, es decir, un ejercicio súper intenso como físico-culturismo, pues de que tienen que entrenarse a toda hora los músculos, lo que estamos haciendo es un exceso de proteínas en nuestro cuerpo. Entonces, de esta manera esto es malo. Digamos que nuestros requerimientos diarios por ejercicio sea consumir 1.5 gramos y resulta que nos estamos introduciendo 5 gramos de proteínas diarias. O sea, obviamente el exceso primero se convierte en, ¿en qué? Ustedes ya han visto metabolismo de otras cositas ahí. ¿En qué se convierte el exceso de proteínas? En grasas, ¿no? Bueno, sí. En grasas, muy bien. Y el otro exceso que ya no sé si pueda almacenar en ese momento, se elimina por la uria, por la orina, en forma de uria. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, vamos a contar una historia desde el principio hasta el final de las proteínas. Algo muy interesante, vamos a hablar acerca de las deficiencias proteicas en la dieta, oxidación de los aminoácidos o catabolismo. Y finalmente estamos hablando del ciclo de la uria con la biosíntesis de los aminoácidos. Ustedes han escuchado muchísimo, me imagino, estos dos tipos de enfermedades de insuficiencia de proteínas. Entonces, el wasiorkor, que es una palabra de origen africano, y el marasmus. Entonces, principalmente, a nivel físico, ustedes pueden observar que los niños que presentan estas enfermedades... No sé si me están llegando acá a admitir... Listo. Encontramos entonces en estos niños unas deficiencias principalmente en que el wasiorkor existe un aumento del abdomen, del tamaño del abdomen, por extravasación de líquidos. En cambio, en el marasmus existe como tal un adelgazamiento extremo. Como pueden observar ahí, se ven las personas en los huesos porque no tienen casi músculo. Entonces, como vamos a ver a continuación, estas serían las características de este tipo de pacientes. Miren, como se observa, abultado ahí el abdomen. Ellos no dejan de ingresar contenido calórico. Lo hacen, pueden consumir glucosa, azúcares, pero el contenido proteico se baja demasiado. Y al bajarse demasiado es lo que va a causar una disminución, por ejemplo, de la albúmina. ¿Alguien ha escuchado sobre esa proteína? La proteína del huevo, ¿no? Proteína del huevo y proteína que también se encuentra en nuestro torrente sanguíneo. Es muy importante, nunca se les vaya a olvidar de aquí en adelante, que esa proteína albúmina es un indicador o afecta a lo que se conoce como la presión oncótica. No sé si han escuchado ese término. La presión que ejercen las proteínas en el cuerpo, ¿no? ¿Y por qué es importante esa presión oncótica? Presión en la sangre es para que no se salga de los vasos. Para la disminución corporal, intracelular y extracelular. Para que no se salga de los vasos. El micrófono. Bueno, sí, justamente entonces permite controlar que los líquidos dentro de nuestro cuerpo o de nuestra sangre no se extravace hacia la parte extracelular. No se salga de los vasos sanguíneos. El caso de que se disminuya esa presión oncótica, entonces da la libertad para que se salgan este líquido y se vaya principalmente a la cavidad abdominal. Por eso los pacientes presentan un edema, una inflamación en el abdomen bastante notoria. ¿Causas entonces de la ingesta inadecuada de estas proteínas? Pues principalmente la escasez de alimentos, porque pueden darse en regiones muy pobres. Como les digo, ellos pueden estar consumiendo, por ejemplo, diariamente solamente arroz. También lo causan infecciones que tienen continuamente estas personas, sean parasitarias, sean bacterianas. En fin, esto va a afectar el crecimiento entre 60 y 80% del peso del individuo. Se da principalmente frecuente en niños. Además de eso, aparte del edema, también pueden tener problemas con el hígado, se puede volver hígado graso, tienden obviamente por el hambre a volverse más irritables, a caer en depresión, incluso también terminan por perder el apetito y tienen muchos problemas asociados al déficit de proteínas. Alguien que me pueda recordar enfermedades relacionadas con déficit de proteínas. ¿Qué crees? Creen que puede pasar. Proteínas. Aparte de la presión oncótica, ¿qué se les ocurre? Unas proteínas en algún lado. Pues podría ser debilidad en el cabello, en las uñas, ¿no? Sí, correcto, muy bien. Se puede incluso sí acaérseles el cabello, pero específicamente en estos niños del marasmo, ellos ya definitivamente ni siquiera tienen su dosis diaria de azúcares. Estos sí están privados totalmente del consumo de cualquier tipo de alimento y esto conlleva a desarrollos más pronunciados en la masa muscular, perdón, a disminución de esta masa muscular, una disminución de incluso del 60% del peso para su edad y también presentan todos estos problemas relacionados con la deficiencia de proteínas. Las proteínas, ustedes saben que tienen muchas, muchas, muchas funciones. Dentro de ellas están como enzimas en nuestro metabolismo. Entonces pueden generar muchas afecciones en la piel, en el cuello, perdón, en el cabello, en los ojos, pueden generar la dinamia, el letargo, mucho sueño, incluso obviamente se necesitan procesos como neurotransmisores. Entonces todo relacionado con proteínas va a empezar a fallar. Hasta un punto que estas personas, como les digo, ya terminan de incapacidad de moverse totalmente, se quedan dormidos y se entran en coma y chao, se fueron. ¿Qué problemas entonces pueden causar, que causa el exceso de proteínas, como habíamos hablado anteriormente con las personas que consumen demasiado, demasiadas proteínas? Las proteínas pueden causar daño renal, afecta la filtración glomerular, glomerular, no se me olvida como se dice, glomerular. Y por tanto, al dañarse la filtración, se empieza a generar mayor entrada de otras moléculas como proteínas y es muy difícil encontrar proteínas en la orina cuando se hace un examen de orina, pero estas personas empiezan a generar una falla renal y por lo tanto se pueden medir altos niveles de proteínas. Y esto es un indicativo de que está fallando la filtración dentro del riñón. También puede generar causas específicamente de pérdidas de minerales como el calcio, justamente por esos problemas de filtración. El riesgo viene con la obesidad. Ustedes saben que la obesidad viene acompañada de qué? ¿De qué? ¿De qué enfermedad? ¿De diabetes qué? ¿Tipo qué? ¿Tipo 2? Tipo 2, muy bien. También entonces, con la obesidad también se asocia a enfermedades cardíacas. Mejor dicho, el exceso también es malo, como lo vemos acá contrastándose con el déficit energético y con el déficit de proteínas. Nuevamente, para recordarles la importancia de las proteínas en todos los procesos, ya que pueden funcionar a nivel estructural, motoras, como la actina, miocina que se encuentra en nuestros músculos, a nivel de hormonas, a nivel de enzimas, anticuerpos. Entonces, estas personas que tienden a tener déficit de proteínas, ¿cómo tendrían el sistema inmune? ¿Bien? ¿O qué creen ustedes que pasaría? ¿Qué es el proceso inmune de débil? E inmunosuprimidos, muy bien. Las personas que tienen deficiencia de proteínas no pueden fabricar anticuerpos como es debido, también algunos componentes de las células del sistema inmune, y esto hace que sea más fácil un objetivo para los microorganismos o para las enfermedades infecciosas. Entonces, son denominados inmunosuprimidos, ¿ok? Bueno, proteínas también en el transporte, para la reserva, en fin, múltiples funciones que llevan a cabo las proteínas. ¿De dónde vienen estas proteínas? ¿Principalmente de los alimentos como son las carnes, de huevos, por ejemplo, fríjoles, ¿qué otro alimento ustedes creen que tiene proteínas? La lenteja. La lenteja, muy bien. ¿Cuál más? ¿Soya? Las ollas, también, sí. ¿Cuál más? Las arvejas. Bueno, acá vemos entonces, incluso la naranja puede tener un poquito de proteínas. Entonces, vemos alimentos que en su mayoría, los que tienen mayor contenido de proteínas, van a ser, por ejemplo, la carne bovina, con 27 gramos, o sea, 27% de proteínas. Un queso también puede tener proteínas. ¿Se recuerda entonces que dentro de la leche hay una proteína? ¿Alguien me la recuerda? ¿Cómo se llama? Bueno. ¿Perdón? Lactosa, B-lactasa. ¿Eso es una proteína? No, eso es una enzima. Sí, me suena. ¿La lactosa es un disacárido? Sí, es una enzima. La lactosa es un disacárido y la lactasa es una enzima. ¿La lactasa viene en la leche? No, ya no. No, no viene en la leche. La tenemos nosotros, bueno, algunos que ya la... La caseína. Ajá, la caseína, muy bien. Pasé a todos los recién. Eso, muy bien. En este caso, tenemos por ese lado el queso, la proteína caseína. Bueno, aquí el pusepe es como me olvidó ponerle en español. Tiene también 22. La carne de pollo también tiene 22. Vemos que los fríoles también tiene, los huevos. Y en menor medida incluso la manzana puede tener contenido proteico. Muy reducido, pero existe. Ustedes ya saben este cuento de los aminoácidos esenciales y no esenciales. ¿Quién me dice que es un aminoácidos esenciales? Por medio. ¿Perdón, perdón? Muy bien. Excelente. Y finalmente llegamos dentro de ese proceso inicial del consumo de proteínas. Ustedes saben que las proteínas van a ser degradadas en nuestro cuerpo o catabolizadas a aminoácidos. Y que principalmente en nuestro sistema digestivo, en el duodeno, también encontramos un proceso muy importante que es la absorción de estas proteínas. A través, entonces, primero de convertirlas en aminoácidos a partir de unas enzimas y la idea de estas enzimas es digerirlas. Aquí tenemos la estructura secundaria o terciaria de la proteína y a través del proceso enzimas se va a desnaturalizar la proteína y va a permitir entonces que entren a jugar otras proteínas, otras proteasas que cortan en determinadas regiones de la proteína para finalmente entonces generar unos oligómeros más pequeños. Que puedan ser introducidos a la célula de nuestro cuerpo, perdón. Bueno, tenemos dentro de esas enzimas proteolíticas las endopeptidazas como por ejemplo la pepsinas, tripsinas, quimiotripsinas y las tazas que se diferencian principalmente a nivel de las exopeptidazas porque el clivaje va a ser en la cadena pectídica, en el centro de la cadena pectídica. Entonces digamos que este sería por ejemplo la proteína y si el clivaje es aquí adentro estamos hablando que son endopeptidazas y si estamos hablando que son los en los extremos, estos son exopeptidazas que son las que encontramos acá. Esas exopeptidazas pueden ser generar el daño o el corte a nivel del carboxilo terminal o a nivel del amino terminal, o sea en estos bordes acá, en este borde aquí o en este borde acá. Y dentro de las exopeptidazas encontramos las carboxypectidazas A y B y las aminopeptidazas. Entonces ya saben la diferencia entre endopeptidazas que clivan en el centro y exopeptidazas los extremos de la proteína. Bueno, dentro de las endopeptidazas aquí pueden observar, vemos aquí el extremo amino, el extremo carboxilo. Y observamos acá cómo actúan dentro de estas regiones las endopeptidazas. Las exopeptidazas ustedes ya saben que clivan acá, en este enlace peptídico y este otro enlace peptídico. Dentro de esas exopeptidazas encontramos las carboxypeptidazas y la aminopeptidazas. Miren como lo que les decía, en los extremos van cortando, en este extremo la aminopeptidaza, en este la carboxypeptidaza, cerca al grupo carboxilo, al grupo funcional carboxilo. Esas serían las funciones de esas exopeptidazas. Entonces, llegan en nuestro cuerpo, el primer sitio es la boca y allí no ocurre ninguna digestión. Luego pasamos al estómago, en el estómago entra a jugar la pepsina. Esa pepsina entonces va a hidrolizar esta proteína en determinadas regiones y van a generar entonces unos fragmentos más pequeños. Esos fragmentos más pequeños van a terminar entonces de degradarse a fragmentos muchísimo más pequeños a través entonces de las endopeptidazas y a través de las... ¿Las otras cómo se llaman? Exopeptidazas, ¿cómo cuáles? Carboxypeptidaza, ahí ve. Carboxypeptidazas, y de esta manera entonces encontramos oligopéptidos o péptidos muchísimo más pequeños. ¿Y esas dónde se encuentran? ¿Se acuerdan al igual que hablamos de las disacaridazas? ¿Dónde se encuentran esas disacaridazas? ¿Dónde se encuentran ubicadas? Sí, no, delgado. ¿Específicamente en qué parte del enterocito? Ah, bueno. Del enterocito. La región apical, muy bien, específicamente las microvelocidades. Entonces, para que cuando vayan a asociar disacaridazas, se acuerden del dipeptidazas. ¿Ok? O se acuerden de esas enzimas que acabamos de hablar, que son las exopectidazas, que también se encuentran en ese borde en cepillo, y se encargan de, finalmente, degradar hasta péptidos o incluso aminoácidos, que van a entrar enterocitos, enterocitos, luego van a entrar esos aminoácidos, y, finalmente, entonces, van a ser transportados en sangre para que vayan hacia dónde, principalmente? ¿Qué órgano? ¿Qué órgano ustedes creen? El hígado. El hígado, muy bien. El hígado va a ser el centro más importante, al igual que con las grasas, del metabolismo de las grasas, también el metabolismo de las proteínas. Por favor, nunca se les olvide, el hígado es muy importante. Bueno, aquí en resumen, en general, de las enzimas, tenemos la pepsina en el estómago, las producidas por el páncreas, tripsina, quimiotripsina, elastasa, está, entonces, la carbosipeptidazas, el intestino delgado encontramos otros tipos de enzimas, como la enteropeptidazas, aminopeptidazas, dipeptidazas, ¿por qué se llaman di- y tripeptidazas? Rompen tri- y dipeptidos. Rompen dipeptidos, ¿cuántos enlaces tiene que tener enlaces peptídicos? Por ejemplo, la dipeptidaza. Dos, y la otra tres. Ajá, muy bien, exacto. Aquí, como para recordarles un poco el funcionamiento de la pepsina, como mire que siempre está en su forma pepsinógeno y la importancia de la estimulación de la gastrina para disminuir el pH a través de la estimulación o secreción de HCL o ácido clorhídrico y esto, a su vez, activa el pepsinógeno para que se convierta en pepsina. ¿Alguien me recuerda qué es la gastrina? Es una proteína que ayuda a degradar. Pero funciona. Correcto, y en cuanto a términos, es una enzima, es una hormona, es una anticuerpo que es una hormona. Una hormona. Excelente, muy bien. Entonces, la idea es de que se almacene primero el pepsinógeno y ese pepsinógeno, ¿por qué está en esta forma y no está en esta otra forma activa? ¿Alguien que me pueda explicar eso? Porque si sale de forma activa, dañaría lo que son las células en sí. Mientras que con el pH ya se activan el estómago para realizar su proceso. Ok. Pero recuerden que eso todo va a depender de si el contenido de nuestro estómago tiene o no comida, ¿ya? Porque pues la idea es de que la pepsina actúe es con presencia de comida o alimentos y no cuando no esté como tal funcionando, cuando no haya nada, mejor dicho, cuando tengan el estómago vacío. ¿Ok? Bueno. Por otro lado, entonces, tenemos las secreciones de enzimas pancreáticas. También es importante tenerlas reguladas, estas enzimas, a través de esta regulación del pepsinógeno como tal. En este caso, por ejemplo, la tripsina estaría en su forma tripsinógeno, la quimiotripsina en su forma quimiotripsinógeno, y la elastasa en proelastasa, las carboxipeptidazas en procarboxipeptidazas. Entonces, ¿cómo funciona esto? La activación. Bueno, llegan los polipéptidos o los aminoácidos a nuestras microvellosidades en la célula intestinal. Esto va a estimular a que la colisistoquinina se active. Y de esta manera, esta colisistoquinina va a estimular a las células asinales del páncreas para que secrete tripsinógeno. Pero también, dentro de la misma mucosa epitelial intestinal, estimula otra enzima, que es la enteropeptidaza. Esa enteropeptidaza va a cortar esa región que está regulando o está inhibiendo la acción de la tripsina y convierte ese tripsinógeno en tripsina. Esa misma tripsina, entonces, va a estimular al proceso de activación del quimiotripsinógeno y convertirlo en quimiotripsina a quitarle las pro. Y tenemos, finalmente, las tasas y carboxipeptidazas. Entonces, ahí ven cómo el estímulo provoca la activación de la colisistoquinina y esta a su vez genera, entonces, enteropeptidaza, activación del tripsinógeno y la misma tripsina activada estimula las otras enzimas importantes en el proceso de degradación de los aminoácidos. Vemos, entonces, nuevamente, la activación de esos simógenos para que vean en contexto general cuáles son tripsinógeno, quimiotripsinógeno, proelastasa y procarboxipeptidazas. ¿Quién activa, entonces, activando el tripsinógeno? La enteropeptidaza. ¿Quién actúa activando el quimiotripsinógeno, la proelastasa y las procarboxipeptidazas? La tripsina. ¿Ok? Bueno, entonces, ya saben ustedes que van a ir a actuar en ese borde en cepillo muy importantes. Existen, además, en ese borde en cepillo una vez eliminadas o, perdón, degradadas estas proteínas, existen unos siete tipos de transportadores que van a ir, entonces, a transportar de acuerdo a la polaridad o no que tengan los aminoácidos para llevarlos al interior de la célula y estos, a su vez, puedan ser llevados en el torrente sanguíneo hasta el hígado. ¿Ok? Entonces, para ello nos encontramos transportadores para cadena neutral, pequeña o apolar, como, por ejemplo, serina, treonina, lanina. Para cadena aromática encontramos fenilanina, tirosina, metionina, valina, leucina e isoleucina para aminoácidos como la prolina, hidroxiprolina, para betalanina y taurina, para aminoácidos básicos y cisteína, para aminoácidos ácidos y para pequeños péctidos que tengan tres o dos residuos de aminoácidos. Esos transportadores, entonces, simplemente van a entrar en el enterocito, van a entrar y después van a ser transportados hacia la membrana vasolateral, esa membrana vasolateral es la que comunica con el vaso sanguíneo y van a ser, entonces, transportados a través de unos acarreadores proteicos, esos acarreadores proteicos permiten no solamente la salida del aminoácido, sino también viene con transporte, ¿cómo se llama ese tipo de transporte que transporta dos moléculas al mismo tiempo? Sin porte. Sin porte, dicen por ahí, ¿qué más dice por ahí? Pues una bomba, ¿no? ¿Cotransporte o...? Con transporte, muy bien. Entonces, existe un cotransporte de que hay un potencial que en este caso sería generado por el sodio, ese potencial generado por el sodio genera entonces que se atraiga a ese tipo determinado de aminoácidos y esos aminoácidos puedan ser entonces cotransportados por este mismo acarreador y finalmente llegan a el torrente sanguíneo y son transportados, pero lo que son polares, los que son solubles en agua y los que no son solubles en agua entonces ¿cómo se transportan? Aminoácidos como por ejemplo hidrofóbicos, ¿cómo se transportan? ¿En una bomba? No. Yo les mencioné una proteína importantísima al principio de todo esto. la albúmina la albúmina muy bien entonces la albúmina es importante transportando todas las moléculas hidrofóbicas incluso ¿qué tipo de vitaminas podría transportar la albúmina si ustedes recuerdan? ¿la sidro o las liposolubles? ¿Puede repetir profe? Sí, que la albúmina se encarga de transportar pues no solamente actúa como generador de la presión oncótica sino que también sirve como proteína transportadora en la sangre transporta en este caso aminoácidos que no son polares o que son hidrofóbicos y también hace lo mismo con vitaminas vitaminas que son principalmente liposolubles de esas liposolubles ¿cuáles se acuerdan que pertenecen a ese grupo? ¿la bilirruina? ¿la bilirruina es una vitamina? no, pero también la transporta por favor que se van a dar el transporte sí, pero estoy preguntando vitaminas ¿qué vitaminas son las que transportaría la albúmina? ajá ¿cuáles son? ajá muy bien acuérdense de decir ADEC para que sean hemotécnicamente más fácil de recordar listo ¿qué pasa entonces? aquí entramos en detalle como deficiencia de los aminoácidos existe una enfermedad que es el síndrome de jarabearse leocokinosis que existe a nivel genético ocurre entonces o provoca un rechazo a la comida provoca letargo obviamente de irritabilidad existe entonces un aumento prolongado de la deshidratación ¿por qué se produce deshidratación? porque hay un aumento entonces de de la oxidación de esos aminoácidos por lo tanto cuando ahorita vayamos a ver más adelante la urea la urea está aumentada y esa urea aumentada al igual que el ácido úrico van a disminuir el pH de la orina y van a generar también disminución del pH principalmente de la sangre van a van a causar la acidosis metabólica alguien me recuerda que es eso acidosis metabólica ¿y cómo se compensa la acidosis metabólica? ¿el bicarbonato está en las manos? ¿y cómo se compensa la acidosis metabólica? ¿aumenta la resorción del bicarbonato? ¿aumenta la resorción del bicarbonato? ¿y segundo paso sería cuál? con el dióxido de carbono ¿con el dióxido de carbono qué hacemos? ¿se le va? eliminarlo ¿se le va? se elimina ¿se escucha? ¿a través de qué? ¿qué mecanismo? ¿la respiración? a través de la respiración ¿ok? entonces en ese proceso ocurre un aumento de la ventilación y eso hace que sea el mecanismo de eliminación el otro mecanismo de eliminación de 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 estos productos sería a través de la orina ¿ya? entonces esos pacientes se caracterizan por un olor pues muy muy característico de ellos que es al jarabearse tanto en la orina como pues en todo impregnado en todo su cuerpo que es un color como pues los que han de pronto conocido el jarabe que es un es una especie de miel que se obtiene de principalmente en norteamérica y que tiene un olor como dulzón y justamente estas personas tienden a tener este aroma tanto en su orina como por ejemplo en todos en todo su cuerpo impregnado ese tipo de olor y principalmente tienen muchos muchos problemas o contaminación como tal con todos esos ácidos producidos por nuestro cuerpo principalmente por la urea ¿ok? bueno acabamos entonces el catabolismo de varios aminoácidos estos tenemos los de la valina la isolucina y la leucina y que todos van a terminar entonces formando en este caso por ejemplo la valina y la isolucina el propionilcoa y el propionilcoa convertirse entonces en succinilcoa y ustedes saben donde encontramos el succinilcoa y que finalmente entonces pueden llegar a utilizarse para el almacenamiento de glucógeno por otro lado entonces tenemos la leucina la leucina se va a degradar hasta acetoacetato o puede convertirse a acetilcoa y finalmente entonces puede entonces degradarse a formar los cuerpos cetónicos ahí tenemos tres tipos de aminoácidos son aminoácidos de tipo hidrofóbico que van a ser degradados para finalmente entonces esos son como en casos como tal extremo en nuestro cuerpo ya como lo veíamos en el caso del ayuno situación entonces en las que ocurren estas oxidaciones de aminoácidos principalmente en la renovación de proteínas tisulares en la ingesta excesiva de aminoácidos que ya lo mencionamos el ayuno prolongado y la diabetes de méritos no controlada no ocurren este tipo de oxidaciones entonces dentro del proceso general de oxidación de los aminoácidos también pasa otras cosas como por ejemplo que principalmente se genere un grupo que es el grupo amonio ese grupo amonio tiene que ser eliminado en nuestro cuerpo porque si se empieza a acumular genera todas las enfermedades que vimos anteriormente en las cuales disminuye el pH de la sangre entramos en acidosis metabólica y puede generar muchísimos daños en nuestro cuerpo afectando incluso a nuestros riñones a nuestro hígado bueno y a nivel sistémico entonces hay que eliminar ese amonio ese amonio ¿cómo se elimina? se combina con otra molécula para formar carbamoyl fosfato y ese carbamoyl fosfato es el que va a entrar en el ciclo de la urea finalmente obtenemos la urea y la urea es la forma en la cual nosotros eliminamos ese nitrógeno tóxico a través de la orina ¿ok? sin embargo también dentro de los aminoácidos quedan un esqueleto de carbono que conforman los alfacetoácidos como por ejemplo el alfaceto glutarato oxolacetato que no sé ¿se acuerdan dónde los vimos? en el ciclo de Krebs en el ciclo de Krebs muy bien entonces lo que tenemos a continuación es que esos alfacetoácidos entran al ciclo de Krebs y finalmente entonces pueden utilizarse nuevamente para conformar dentro de las reacciones de transaminación para generar nuevos tipos de aminoácidos o pueden finalmente entonces volver aquí a esta parte inicial donde se separan y generan entonces nuevamente ese grupo amino que va a entrar al ciclo de la urea pero lo que quiero que quede claro en esa parte es que el grupo amonio dentro del proceso de degradación de los aminoácidos no es reutilizable para nada a comparación de los alfacetoácidos y que este tiene que ser eliminado de nuestro cuerpo porque es tóxico y como se elimina en forma de urea ok entonces los aminoácidos se convierten en alfacetoácidos a través de las transaminaciones y esas alfacetoácidos se pueden convertir en otros intermediarios y esos alfacetoácidos entran al ciclo de Krebs ustedes ya saben que en el ciclo de Krebs pueden utilizarse esos alfacetoácidos para generar la misma glucosa o también pueden generarse acetilcoa y ya saben que el acetilcoa se degrada a través de la oxidación de este tipo de compuestos a cuerpos cetónicos ok ahí vemos por una parte los alfacetoácidos para donde se van dentro de la degradación entonces de estos aminoácidos van a van a ocurrir estos alfacetoácidos presentes el alfaceto glutarato el oxaloacetato succinilcoa y el fumarato también dentro del producto de degradación dentro del proceso de la transaminación se puede generar el piruvato y también se puede generar entonces convertirse a acetilcoa ahí vemos la combinación de lo que es el metabolismo de los aminoácidos con lo que es el ciclo de Krebs ustedes recuerdan que el ciclo de Krebs es muy importante como centro de conexión es como un aeropuerto principal para todos los tipos de metabolismo que ocurre en nuestro cuerpo y que esto ayuda no solamente para un proceso catabólico sino también por un proceso anabólico es un producto que se genere de la degradación por ejemplo degradación de las proteínas se genera piruvato ese piruvato puede ser convertido luego a glucosa y estaríamos en un metabolismo de tipo anabólico entonces ahí vemos mientras que uno se está catabolizando los residuos los intermediarios metabólicos pueden ser usados en otro metabolismo para generar nuevamente una molécula como la glucosa acá vamos entonces el destino de las cadenas carbonadas por ejemplo la lanina cisteína glicina serina treonina y triptófano en su degradación a través de la transaminación puede generar piruvato y ustedes saben que el piruvato puede pasar a acetil-CoA y así puede entrar en el ciclo de Krebs y finalmente en la cadena respiratoria o puede convertirse el acetil-CoA en cuerpos cetónicos o puede convertirse también en qué más se puede convertir que ruta metabólica se acuerdan del acetil-CoA le estaba preguntando que el acetil-CoA en qué otra vía metabólica se acuerdan ustedes que le hemos nombrado gluconeogénesis sí también biosíntesis de ácidos grasos biosíntesis también de ácidos grasos muy bien y aminoácidos y aminoácidos muy bien justamente el acetil-CoA es una de las moléculas más importantes y ven que aquí también la isoleucina leucina treonina triptófano y fenilalina a través de la transaminación y desaminación pueden generar acetil-CoA otros tipos de aminoácidos dentro del proceso de transaminación la prolina la arginina el glutamato glutamina y la estidina pueden formar alfaceto glutarato solucina metionina treonina y valina pueden formar suxil-CoA la fenilalina la tirosina formarían fumarato y el aspartato y la asparagina formarían entonces oxaloacetato en global todos esos aminoácidos se integran dentro de este ciclo de Krebs y justamente hacen parte de la recuperación de esas cadenas carbonadas que les venía mencionando acá esos esqueletos carbonados que serían los alfacetoácidos que entrarían acá en el ciclo de Krebs que funcionarían se podrían reciclar para formación incluso de nuevos aminoácidos a través de la biosíntesis de aminoácidos y biosíntesis de aminoácidos que no son esenciales pero como les digo el amonio si mejor dicho no se puede reutilizar este grupo amino que se convierte en grupo amonio hay que eliminarlo en cambio el resto de esta cadena del aminoácido de la estructura del aminoácido forma el alfacetoácido porque tienen el grupo carboxilo y estos pueden entrar a convertirse alfacetoglutarato subsinilcoa fumarato oxaloacetato que corresponden a metabolitos del ciclo de Krebs nuestra forma de excreción es a través de la formación de la urea eliminamos los nitrógenos a través de la urea por lo tanto nosotros seríamos organismos urotélicos pero existen en otros organismos otras formas de eliminación del nitrógeno en este caso para los amonióticos encontramos que en ellos se libera los grupos amino en forma de amonio NH4 y en los úricotélicos como las aves los reptiles se encarga principalmente de eliminar ese nitrógeno en forma de ácido úrico y nosotros lo eliminamos en dos formas pues en forma de urea y en forma del ácido úrico pero principalmente el nitrógeno en forma de urea ok bueno acabamos entonces ya que estamos empezando ya vimos la degradación del aminoácido que genera entonces los alfacetoácidos ya sabemos que para dónde van los alfacetoácidos y ya teníamos como un indicio de lo que pasa con los grupos amonio de los aminoácidos entonces llegamos en estos procesos de transaminación por ejemplo de los aminoácidos generamos glutamato a través de la glutamato deshidrogenasa obtenemos ese amoníaco a través de la desaminación que es un proceso de eliminación del grupo amino de los aminoácidos generamos también amoníaco a través de la proceso de degradación de las purinas y priminas que vimos en la clase pasada también generamos amoníaco y la glutamina a través de esta enzima glutaminasa generamos amoníaco en fin todo termina convergiendo en este amoníaco que este amoníaco va a entrar al ciclo de la uria y finalmente entonces va a ser eliminado en forma de uria bueno ¿qué pasa entonces con el amoníaco? el amoníaco es súper tóxico el amoníaco puede afectar por ejemplo a nivel cerebral y generar un coma hepático va a afectar neurotransmisores la excitación de los neurotransmisores como el glutamato va a afectar entonces el proceso de o va a inhibir de cierta manera estos neurotransmisores y por lo tanto entonces va a generar este tipo de problemas del comas y daños a nivel cerebral por eso es que en altas concentraciones de nitrógeno esto tenemos que eliminarlo rápidamente en forma de uria si no se complica como tal nuestro cerebro aquí a nivel global pues para recordarles un poco dentro del proceso de los aminoácidos ya vimos que eliminamos el esqueleto de carbono en forma de alfacetoácidos que van a ir al ciclo de Krebs y por otro lado entonces tenemos el grupo amonio que va a ir a convertirse en carbamodil fosfato y este va a entrar al ciclo de la uria y vamos a tener finalmente la excreción de la misma en este proceso hablamos de la transaminación que era para recordarles que lo que está ocurriendo acá en estos procesos la transaminación finalmente lo que hacemos es transferir por eso dice transferir aminoácidos o grupos dentro de los aminoácidos a un alfaceto ácido por ejemplo digamos que este sea un alfaceto glutarato y ese alfaceto glutarato le colocamos un grupo amino y esa transferencia de ese grupo amino lo convertimos por ejemplo en glutamato pero existe otro proceso alterno a la transaminación que es la como la transaminación en contexto general es la interconversión de diferentes tipos de aminoácidos pasándose el grupo amino es como si se pasaran unos futbolistas la pelota de igual manera los aminoácidos específicamente la región carbonada alfaceto glutarato se transfieren esos amino esos grupos funcionales amino y de esta manera entonces obtenemos por ejemplo el glutamato y ese glutamato en un proceso posterior se le retira este grupo amino a través de la desaminación oxidativa y ese grupo amino o ion amonio es eliminado finalmente por la uria entonces para que quede en contexto general ¿cómo se va degradando los aminoácidos? pues se empieza en un proceso de transaminación y en ese proceso de transaminación algunos de ellos de los aminoácidos pueden entrar en desaminación oxidativa que es eliminación de esos grupos amino o iones amonio y esos iones amonio ya saben ustedes que van a entrar al ciclo de la uria acá entramos en detalle en las transaminasas que son muy importantes para estos procesos me van a hablar en detalle ahorita las personas que tienen la exposición del metabolismo de los aminoácidos de los valores de estas transaminasas y vemos dentro de ellas la aspartato aminotransferasa o la SAT que también tenemos en este caso la linoaminotransferasa y que lo que ocurre por ejemplo con la SAT es que convierten el aspartático o el aspartato en oxaloacetato transfieren el grupo amino a un alfaceto ácido para que alfaceto ácido se convierte entonces en oxaloacetato la linoaminotransferasa la lanina la convierte entonces en ácido pirúvico que sería entonces el alfaceto ácido y ustedes saben que el piruvato a donde se puede integrar dentro del metabolismo estos valores entonces sus compañeros me los van a decir y las indicaciones de que pasaría como tal si están elevadas estas transaminasas en nuestro cuerpo bueno a nivel global como para situarnos donde estaba hablando yo acerca de transaminaciones desaminaciones principalmente todo como les dije se da a nivel del hígado esas transaminaciones estas desaminaciones finalmente entonces todos esos aminoácidos aportados por el músculo y por otros tejidos van a terminar yendo hacia el hígado donde van a ser entonces catabolizados y finalmente obtener este grupo amonio que es tóxico y que debemos eliminar en forma de uria o en forma de ácido úrico acá vemos entonces el ciclo de glucosa lanina que ustedes ya lo vieron si no estoy mal que en este proceso tenemos una una formación de nitrógeno a partir de la lanina entonces tenemos por ejemplo las proteínas musculares estas proteínas musculares van a degradar entonces estos aminoácidos se va a generar entonces este grupo amonio este grupo amonio se va a transferir a través de transaminasas en este caso sería la lanina aminotransferasa se lo transfieren a un alfaceto glutarato y ese alfaceto glutarato entonces se va a convertir en alanina esa alanina va a ser transportada entonces al hígado ese hígado nuevamente genera un proceso de transaminación en este caso nuevamente utilizábamos la lanina aminotransferasa y generamos un alfaceto ácido y ese alfaceto ácido va a ser el piruvato y ese piruvato puede entrar en la gluoconeogénesis y por otro lado se genera en grupo amonio que a través de un proceso de examinación se libera de esa alanina y finalmente obtenemos la urea aquí vemos entonces en contexto global como se transportó esa alanina desde el músculo hasta nuestro hígado y en nuestro hígado finalmente se liberó el grupo amonio y ese grupo amonio finalmente se convirtió en urea ciclo de la glucosa alanina bueno entramos como tal al ciclo de la urea cómo funciona la producción de urea en cuatro pasos principalmente tenemos entonces la formación de los alfaceto ácidos y la liberación del grupo amino en la examinación oxidativa o el grupo amonio ese grupo amonio va a entrar todo esto en el hígado para la formación del carbamodil fosfato ese carbamodil fosfato luego va a ser transformado en urea finalmente en un cuarto paso primer paso reacción del grupo amino entonces a través de la transferencia del grupo amino de un aminoácido a un alfaceto ácido en esas reacciones que son conocidas como que el profesor está entrecortando ¿no? ¿cómo se llaman estas reacciones donde se transfiere un aminoácido a un alfaceto ácido? ¿ve un grupo amino a un alfaceto ácido? transaminación transaminación entonces no se les olvide la transferencia de grupos amino dentro de dentro de a un esqueleto carbonado alfaceto ácido es una transaminación entonces ese sería el primer paso para el catabolismo de los aminoácidos segundo paso sería entonces convertir o liberar ese grupo amino a través de un proceso de desaminación ¿ya? o a través de utilización de utilización de otras enzimas en este caso para el glutamato sería la glutamato deshidrogenasa que dentro de ese proceso va a liberar este grupo amonio ¿ya? tenemos el glutamato y el glutamato tiene obviamente su grupo amino ese grupo amino entonces a través de esta enzima libera el grupo amonio y se queda solamente el esqueleto carbonado conformando entonces el alfaceto glutarato esa sería otra forma de eliminación y aquí a nivel de contexto de ubicación esta primera parte ocurre en nuestro citoplasma y ese citoplasma va a generar entonces este glutamato a través entonces de la conversión de transaminación de glutamina se convierte en glutamato a través de la transaminación la lanina se convierte en glutamato y este glutamato entra entonces a la mitocondria específicamente la matriz mitocondrial y como ya vimos ese glutamato a través de una enzima que se llama la glutamato deshidrogenasa va a liberar el esqueleto carbonado que va a ser el alfaceto glutarato y por otro lado vamos a tener el grupo amonio perdón amonio y ese grupo amonio finalmente a través de esta enzima carbamodil fosfato sintasa una enzima muy importante no se les olvide esta enzima va a formar el carbamodil fosfato luego el carbamodil fosfato que tenemos acá nuevamente a convertirse a través de la unión de ortina a formar citulina y la citulina va a entrar nuevamente al citoplasma y esa citulina va a convertir entonces a través de la edición de aspartato en argino succinato y dentro de esa arginina succinato se libera una arginina y se libera fumarato y la misma arginina va a ser utilizada como paso final así como cuando hablábamos del oxígeno que era el último receptor de la cadena de electrones en este caso la arginina sería el paso final para la conversión o liberación de ese grupo amonio a través de la formación de la uria entonces repito tenemos acá el alfasotoglutarato tenemos el amino el grupo amino tenemos el determinado aminoácido como glutamina o alanina que se convierte a través de transaminaciones en glutamato el glutamato entonces sufre un proceso de desaminación es decir estamos eliminando el grupo amonio a través de esta enzima glutamato deshidrogenasa se libera este grupo amonio y se combina para formar el carbamodil fosfato que está todo esto ocurre dentro de la mitocondria y finalmente entonces se combina ese carbamodil fosfato con la ornitina forma la citrulina esa citrulina nuevamente va a llegar a finalmente a formar la arginina y esta arginina va a dar paso a la liberación nuevamente de la ornitina que se va a reciclar para combinarse nuevamente con el carbamodil fosfato pero en ese proceso se va a liberar uria y la uria sería el producto final de desecho del metabolismo de los aminoácidos este grupo nitrógeno va a ir entonces a eliminarse a través de la orina y ya con eso entonces se termina lo que es el ciclo de la uria y es importante recordar dentro de la regulación de este ciclo la enzima la primera enzima que va a ser la carbamodil fosfato sintetasa que les dije a ustedes que se acordaran por favor que va a sufrir una estimulación una retroalimentación positiva cada vez que se produce la arginina y va a estimular entonces para que el glutamato se combine con la acetilcoa y entonces a través de esta carbamodil fosfato sintetasa se va a estimular el proceso de conversión de estas dos moléculas a la formación de carbamodil fosfato por favor recuerden la enzima principal reguladora del ciclo de la uria es la carbamodil fosfato sintetasa 1 ok bueno el balance general entonces a partir de dos moléculas de nitrógeno una de CO2 y tres moléculas de ATP se va a generar uria que es principalmente el producto de desecho del metabolismo de estos aminoácidos acá ven nuevamente las reacciones para la formación de carbamodil fosfato en esta reacción de carbamodil fosfato se une con la ornitina forman citrulina la citrulina con el ATP más aspartato forman arginosuccinato el arginosuccinato libera entonces arginin y fumarato y la arginina es la encargada de regenerar nuevamente la ornitina y eliminar el grupo amino con la formación de uria eso sería como tal el ciclo de la uria bueno trastornos trastornos relacionados con el catabolismo de los aminoácidos en nuestro cuerpo por ejemplo vamos a tener la condición médica albinismo que existe un proceso defectuoso de la melanina y esto se da principalmente a través de la conversión de esa tirosina con una enzima llamada tirosina monoxigenasa que va a afectar entonces la pigmentación de las personas y va a generar esas características de las personas que tienen albinismo otro proceso relacionado con el catabolismo de los aminoácidos la alcaptonuria en la cual entonces existe un proceso defectuoso en la degradación de la tirosina y genera entonces un pigmento oscuro en la orina genera finalmente también esa alcaptonuria un desarrollo de artritis por otro lado tenemos la argininemia que la argininemia es que hay un problema en la síntesis de la urea no está funcionando bien la arginasa y eso puede generar entonces retraso mental tenemos la acidemia causada por el aumento del argininosuccinato ese argininosuccinato ya vemos que está relacionado con la síntesis de la urea y la enzima que no está funcionando es la argininosuccinasa lo que va a generar entonces en estas personas muchos vómitos y convulsiones y importante tener aquí eso en cuenta la enzima más importante del ciclo de la urea la carbamodil fosfato sintetasa cuando tiene una deficiencia va a generar entonces convulsiones letargia incluso llegar a producir la muerte bueno otro tipo de casos donde hay un proceso defectuoso degradación de la metionina específicamente del grupo tiol de la metionina donde está el azufre se conoce como homocistinuria y no funciona esta enzima y al no funcionar esta enzima va a generar entonces bajo el desarrollo óseo y también retraso mental la homocistinuria otro caso sería entonces la acidemia metilmalónica en la cual no funciona esta enzima la metilmalonilcoa mutasa que va a generar entonces también procesos de retraso mental muerte vómitos y confusiones otra que ustedes van a escuchar mucho como con pacientes que tienen fenilcetonuria que no funciona una enzima que es la feniladanina hidroxilasa y esta va a causar entonces en los pacientes que generen vómitos y retraso mental aunque son principales problemas o trastornos a nivel del catabolismo de los aminoácidos aquí se ven como ya ubicado uno de ellos de los que mencioné anteriormente y tratamientos para estos pacientes con deficiencias enzimáticas sería limitar la ingesta de proteínas porque al aumentar esta ingesta va a generar todos estos defectos también hay que limitar la formación del amoníaco y esto se elimina o se trata de compensar una dieta baja en proteínas bueno dejemos ya la otra casi terminamos finalmente pasemos entonces a las exposiciones acuérdense que son quince minuticos se me olvidó que son que son se me olvidó que son a la se me olvidó es que son pases que son el s o se me olvidó que son las las que son